El Secretario Económico de la UNRC ingresó al Consejo Superior un proyecto resolutivo para ampliar los alcances de la Resolución número 413-2022. El contexto actual y el escenario de incertidumbre en relación a las políticas públicas educativas del nuevo Gobierno Nacional nos interpela la toma de medidas que resguarden el poder adquisitivo de los fondos asignados a la Universidad, los cuales no prevén reajustes por devaluaciones monetarias. El proyecto propone ampliar los alcances de la Resolución de Consejo Superior número 413-2022, que habilita las inversiones financieras temporarias circunscriptas a fondos provenientes de recursos propios y programas especiales, y la amplía a otros fondos que ingresan a la Tesorería de la Universidad sin comprometer los salarios de los, las trabajadores de la UNRC. La medida cuenta con el respaldo normativo que habilita al sector público nacional para la realización de inversiones temporarias, sin limitaciones sobre el origen de los fondos. Con el fin de minimizar los riesgos, solamente se podrán constituir las modalidades de plazo fijo vigentes en el Banco de la Nación Argentina. La Secretaría Económica de la UNRC deberá llevar adelante un plan de inversión de los fondos y definir el procedimiento de la operatoria con previa autorización rectoral. Asimismo, deberá informar al Consejo Superior semestralmente la evolución del mismo. Con esta herramienta se pretende minimizar el impacto de la inflación y poder afrontar a futuro diferentes compromisos vinculados con la defensa y fortalecimiento de la educación pública, libre y gratuita y de calidad.